Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy El Chueco y esto es Nómadas Sombreros. En Nómadas hacemos sombreros para todo tipo de gente. Tenemos la suerte que muchos artistas de la escena nacional nos han elegido. Hace poco nos habló uno, un amigo, hoy ya un amigo de la casa, Ricardo Tapia, cantante de la Mississippi, para contarnos que venía un artista de afuera, un gran artista, un músico increíble, con una trayectoria impresionante, como Billy Gibbons, guitarrista y cantante de Sissi Top. ¿Sabés quién estoy hablando? Esas barbas increíbles, barbas, barbas, barbas. Miren, Sissi Top, oigan, ¡viva el rock! Sí, que viva, sí, que viva. Me contó lo que quería hacer, quería agasajarlo, que venía a la Argentina a tocar con su banda. Yo dije sí, sí, de una. Quiero hacerle su sombrero. Como siempre nosotros nos pusimos a trabajar crañando y pensando en qué tipo de sombrero hacerle, analizando el estilo de él, usa sombreros como muy sueltos, usa coronas muy altas. Y sobre eso trabajamos. Ya cuando tuvimos el sombrero listo, era el momento de alcanzárselo. Con mucha ansiedad, con mucho nerviosismo, fuimos hasta la trastienda y es lo que te vamos a estar mostrando. Llegamos, llegamos a la trastienda, vamos a entregarle un sombrero a Pele Equipo, espero que le guste y bueno, los nervios que tengo, no sé cómo está esta mano. Así que vamos, vamos derecho para allá. Una tarde hermosa, para ver un show impresionante, donde la Mississippi le va a hacer the back and back. Y bueno, hoy va a ser una noche especial. Así que vamos a ver qué es lo que sale. ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Me gustó un placer desde Argentina a Buenos Aires. Este es un artista aquí y por favor de este restaurante en RGT hemos preparado algunas cosas personalmente Wow, 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 that's the real view Dude, that's beautiful Precioso Si, buenísimo Wow, feliz, feliz de la vida Oh yeah, head up here Oh, that's a great shot Wow Wow Thank you Muchísimas gracias Un placer Un placer Un placer de verdad Un placer de verdad Un placer de compartir feliz y bueno acá Repleto Un placer de compartir feliz y bueno acá ¿Por qué le pusiste este bus? Por lo que le pusiste aquí porque estamos acá con el tipo que maneja todas las Hace una semana, yo no se cuando vas caminando por la calle Sí Hace una semana encontré esta nueva carta Con una Un as Un as Un as Y un tres pas Y el otro tipo de mazo No sé que así porque así que siempre me fijo Las cartas son Las cartas son parte importante Bueno, espectacular Le dieron a Meli su sombrero Mirá 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 Hay que tener cabeza para los sombreros Parcha Mirá Y la barro ayuda Eh, ayuda Está todo en el look Está todo en el tonado Es como el balance Qué lindo Qué bueno y feliz Felices acá Esperando Me va a ser un show Un show Un show Un show Un show Bueno, lo voy a disfrutar Sí Vamos todavía Abrimos Ya Vamos, che Increíble la experiencia de haber podido tenerlo cerca a semejante artista El corazón repleto porque para nosotros es un logro haber podido llegar a la cabeza de Billy Kim Del gran CCTOP Es maravilloso No se pierdan nuevos episodios en el canal Estamos empezando con este canal Y van a ver muchas cosas más Desde construcción de sombreros Otros recitales Otros artistas a los que le vamos a estar entregando No se pierdan nada Gracias a Marian Mariano Tiziani en producción y en cámaras Sajiri Iglesias en audio y producción Y quien les habla, Gonza El Chueco Acá de Nómadas Sombrerero del taller Nos estamos viendo